El sentido del gusto es esencial, ya que es una forma instintiva de determinar si un alimento es aceptable o inaceptado, y combinado con el tacto y el olor, el gusto crea los sabores que nos permite saber si un alimento nos es familiar o totalmente nuevo, expresó Wendy Gastelumne Spinoza. La recién egresada de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien colabora en investigaciones con el docente Javier Magaña Gómez, señaló que si es lo primero, podremos anticipar las consecuencias metabólicas de ingerirlos, y si es lo segundo, estaremos preparados para determinar si nos produce una sensación buena o mala, no solo directamente por el sabor, sino también por las consecuencias metabólicas de ingerirlo. El sentido del gusto nos puede llevar a una mejor alimentación, con base en cómo es nuestro mecanismo de percepción. Requiere de moléculas que están involucradas para que el cerebro interprete los sabores, ya que es quien percibe la señal, no es como tal nuestra lengua la que lo interpreta. Entonces, una variación en el sentido del gusto podría llevar a cambios en nuestros hábitos alimentarios, y en el peor de los casos, alguna enfermedad crónica. La joven universitaria manifestó que la percepción del gusto resulta de un proceso complejo, que más allá de una sensación agradable, por lo que se necesita una molécula que aporte el sabor, un receptor, una maquinaria intracelular que transmite la señal y una red de neuronas que lo interpretan. Destacando que el proceso comienza cuando unos receptores presentes en las células receptoras del gusto, agrupadas en las papilas gustativas, son activados por sabores específicos. Se le atribuyen características a cada sabor. El sabor dulce está relacionado con los carbohidratos, y en el caso de prevenir alguna toxina, para eso están los sabores agrios o amargos, los cuales podrían detectar sustancias tóxicas o dañinas para el organismo. Con imágenes de Heidi Cáceres, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana.